¡No se ven! No, no te vas a meter Carlos, deja el globo ahí, te van a pegar, no lo metas ¡No te metas! ¡Oh no, el globo! Johnny, dale al globo Todo lo va a agarrar ¡Vamos Leo! Quiero honor a ver Leo ¡Vamos! 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 Yo me gustaría tener un juego de estos para trabajar Trabajar Dejo Carlos trabajas y ganas para comprar un juego de estos ¿Cuánto estará? Como unos 100 mil Te lo traigo un chingo de lana 25 cada uno ¿Cuánto lleva? ¿3? 75 pesos 75 pesos ¿Va lleno? ¿Cuánto es? ¿3? ¿Eh? Como 100, 200 ¡No! 100, 150 ¡Chale! Si quieres un chingo de vueltas Ya se acabó, mira Ya se acabó, mira 25 cosas ¿Vas listas? ¡No!